Hola a todos, esta será una nueva entrega de los ABC de Axie Infinity de All AGG. Hoy hablaremos de un concepto sumamente importante en Axie Infinity, el orden de los turnos indicará que Axies jugarán sus cartas antes que los demás. Esto será determinado por la estadística Speed. Tener prioridad en el orden de los turnos puede cambiar el rumbo de la partida, ya que podríamos aplicar una gran cantidad de daño a un Axie antes de que pueda jugar sus cartas. Si no tenemos consideración del orden, podríamos llevarnos una sorpresa poco grata. Como ya sabrán, el Axie con mayor velocidad atacará primero. Ahora, ¿qué pasa si ambos Axies tienen la misma velocidad? Bien, en ese caso se determinará quién ataca primero según la vida. El que tenga menos vida atacará primero. ¿Y si tiene la misma vida? Ahí se determinará según la habilidad, luego por la moral. Si todas estas estadísticas son iguales, el Axie con el número de ID más pequeño será el primero en atacar. Atacar antes que un Axie rival puede ser una ventaja muy grande. Mira este ejemplo. El Axie rival usa cartas queriendo atacar, mientras que nosotros, que atacamos primero, lanzamos un ataque sobre nuestro rival para poder matarlo antes de que él las use y así delegarle cartas y energía que utilizó de forma indebida. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y que te sirva para tus arenas. No te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo.